Los trámites que hay que realizar para la compra-venta o donación de vehículo motor es que el interesado o propietario tiene que traer un certifico de tránsito. Aquí a la notaría. Y si ese certifico de tránsito se refiere de que es casado a la persona, tiene que comparecer con el esposo o la esposa. Muchas veces este esposo o esposa han fallecido. Si han fallecido, tienen que acreditar de que se hizo un testamento y quiénes son los herederos. Y si no han fallecido y aún viven, pues comparece acá junto con el que tiene la circular. Claro, porque esa circulación no se le puede dar a dos personas, se le da a una de esas dos personas. Pero forma parte de la comunidad matrimonial de bienes. Por lo tanto, tiene que tener la anuencia de esos esposos o esposas. Además, tienen que venir con su carnet de identidad. El acto de compra-venta de ese vehículo motor es 20 pesos en efectivo y dos sellos de 5 pesos. Se trabaja en la notaría, que la notaría es una unidad que tiene mucha población, pero siempre se le hacen los trámites a todas las personas. De 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y tenemos martes y jueves, que es un horario de guardia, hasta las 7 de la noche. En caso de duda, pudieran, en límite extremo, hacer la llamada telefónica 29 11 35. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!